¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es un amor sin ninguna connotación sexual Es amor eterno, es amor verdadero Es un amor de esos que la verdad quieren cambiar No te gusta que esto no se puede bailar Y no lo de las cosas bonitas que pueden pasar No disfruto de la vida, una vida irreal Yo no disfruto viendo las víctimas, no quiero cambiar Es amor de duro, es amor de duro Es un amor sin ninguna connotación sexual Es amor eterno, es amor verdadero Es un amor de esos que la verdad quieren cambiar Es un amor precioso, es un amor hermoso Como este amor tú en tu vida Lo has visto otro igual Es un amor sincero, es un amor sincero Quiero cambiar tu mundo, baby Para que nos podamos bailar 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 Bailar, 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 bailar